Aquí te pone, no va a empezar, estar más gerundio. ¿Eso qué es? Primero, ¿qué significa el gerundio? Aquí te pone una tablita con el verbo estar, yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. ¿Vale? Y luego te pone el gerundio. El gerundio de un verbo es coger la raíz y ponerla al final. Ando o himno. Por ejemplo, de bailar sería bail. Le quito la ar. Lando. ¿Vale? De beber. Le quito la er. Bebiendo. Está irregular. Es irregular. De salir. Saliendo. Son irregulares. No son irregulares. No, porque es de leer. Es leyendo. También es irregular. ¿Vale? No es leyendo. De dormir. No es durmiendo. Es durmiendo. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Bueno. Pues esto se usa. Aquí te ponen las terminaciones. ¿Vale? De ar. Ando. De er. Yendo. Y de ir. Yendo también. Yo quería que eran endo siempre. Yendo. ¿Vale? Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuándo se usa esta forma? Cuando lo estás haciendo en este momento. La acción. Se está desarrollando. En este mismo instante. ¿Vale? 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 Es lo mismo decir. ¿Yo bailo? ¿Que yo estoy bailando? No. ¿Vale? Estoy bailando. Ahora estoy bailando. Bailando. Yo bailo. Eso quiere decir que yo voy, por ejemplo. Aquí. Y aprendo a bailar. ¿Vale? ¿Ok? Pero no significa que esté todo el día bailando. Sino que yo bailo. Voy aquí. Aprendí. Y yo bailo. O tres veces a la semana. Dos veces a la semana. Las veces que vaya. ¿Vale? Ya está. ¿Es esto nada más? ¿Es fácil o no? Es fácil. Yo creo que sí. No he tenido mucha... Pero lo importante es saber que estoy cocinando es que estás haciéndolo en ese mismo momento. O estás corriendo es que estás diciendo... Estoy corriendo. Pero yo no puedo decir estoy corriendo quieto. ¿Vale? Estoy corriendo. Yo corriendo. Yo estoy corriendo. Yo estoy corriendo. Pero yo corriendo... No, eso no está bien dicho. Y si digo yo corro... Yo corro.